Hola chavales, ahora os voy a enseñar mi servidor de roleplay para que os podáis unir todos vosotros y podamos jugar bien y así y para poder uniros pues os tenéis que unir a Discord y desde ahí pues haré unas entrevistas para que podáis jugar y os sepáis las normas y todo y ahora pues os voy a enseñar un poco el mapa y pues ahora justo donde estamos ahora mismo pues es donde la ambulancia y así y todo y pues hay diferentes trabajos para jugar en el servidor y ahora os voy a enseñar un poco todos los sitios ahora mismo vamos a ir a comisaría que está por aquí al lado para que veáis un poco como lo vamos a hacer y si os gusta pues y queréis probarlo pues os podéis meter al final es la mejor manera posible que lo hemos podido hacer para jugar en en Play 4, pues ahí tenemos algunos coches, luego por aquí atrás porque no se puede entrar en comisaría tenemos como para hacer unas celdas que ahí voy a bajarme para que lo veáis tenemos hecho como para meter ahí a los presos y pues que se quedan ahí, no se pueden escapar por ningún lado y no y no pueden salir aunque sea vale vale pues las pistolas son los sitios marcados para los más importantes así de mapa, los que podemos rolear sitios, cosas así de trabajos así que podemos ir a ellos para trabajar o lo que sea vale vamos a ir a este por ejemplo que tenemos aquí al lado aquí por ejemplo tenemos el mecánico que aquí podríamos sentar y por ejemplo le podríamos decir al que esté de mecánico pues si queremos que nos lo arregle pues no se puede hacer tampoco que te lo arregle ni nada pero bueno por lo menos rolearlo y que quede un poco guay ¿no? o que te lo cambie de color aunque luego no te lo cambie porque no se puede hacer más vale luego vamos a otros sitios a ver para que veáis todos los sitios que hay, luego por aquí al lado tenemos el concesionario donde va a haber uno que ponga los coches para comprarlos ¿no? que aquí está mira aquí está el concesionario que cuando empiece la partida pues uno empezará a poner coches y vosotros podréis venir a comprarlos ¿no? vale eso sí, aparecéis ya con un coche gratuito que va a estar en el garaje central que voy a ir ahora para que lo veáis donde está pero en el disco os marcaré todo en tanto abajo de basurero, donde está el sitio para que no os perdáis ni nada y cosas así para que esté todo más fácil ahora vamos a ir al garaje central para que veáis el coche que que tenéis gratis, que no es de lo mejor pero como vais a poder ir comprando después de trabajar y cosas así pues a ver por donde pudo ir estoy un poco perdido ahora mismo creo que por aquí puedo ir bueno aquí tenemos la otra parte aquí tenemos la otra parte del hospital que también va a haber unas cuantas ambulancias por rolear ¿no? para luego mirar aquí también para comprar comida hemos puesto eso lo tenéis que rolear vosotros ahí no va a haber nadie vendiendo la comida tenéis como que hacer como que la compráis y eso y aquí pues vais a tener los coches que van a ser gratuitos y luego que ahora os cierro veis otros coches que no son estos pues la policía os va a poder multar o os va a poder llevar a la cárcel que ya la habéis visto estos coches van a ser los que vais a tener gratuitos los policías y los sanitarios no hacen falta porque tenéis las ambulancias y los coches de policía y no hace falta y luego también tenemos una zona de autoescuela para que podáis hacer como el examen al principio cuando os entréis a la a la partida aquí no hace falta que nadie esté trabajando para que la gente se saque el carnet de conducir pero bueno si queréis lo decís por el discord y habrá alguien aquí trabajando ¿no? aquí venís a esta parte de aquí a esta zona justo aquí mira aquí podéis sacaros con las motos de policía o con estos coches que estos coches y estas motos después de sacaros el carnet de conducir no los tenéis que dejar donde están ¿vale? estos no se pueden robar ni nada no podéis hacerlos como los robáis ni nada estos se tienen que quedar aquí sí o sí por ejemplo me voy a sacar con la moto os voy a enseñar un poco lo que tenéis que hacer más o menos saltamos por aquí esa olla está ahí un poco como para despistar esto es como una rotonda que tenéis que dar la vuelta luego estos conos para hacer un poco de zig zag lo he tirado pero bueno no pasa nada tampoco venís por aquí giráis y ya termináis aquí aquí vale y volvéis a donde habéis empezado y dejáis la moto y dejáis la moto donde estaba luego también hay zona de basureros vale pues aquí estamos en la zona de los basureros pues que no venís aquí cogeréis los camiones de basura y tenéis que ir por el mapa pues a donde veáis los los contenedores y como que os bajáis hacéis como que lo cogeis y lo tiráis al camión de basura y ya está y ya está